Somos 22 Yardas Rugby, un programa de radio pensado para todos, en la conducción Patry Millán, en la co-conducción Fabián Gigena. Esto es Rugby de acá, de allá y de todas partes. 22 Yardas Rugby ¿Vos sos de Buenos Aires? Sí, sí. ¿Sos la periodista que viniste de Buenos Aires? Sí, amigos, sí. Saluda a la cámara. ¿Tu nombre? Miguel Ángel. Hola Miguel. ¿Qué haces acá? ¿Tenés alguna jugadora o algún rugbyer acá? Soy entrenador de infantiles, hace 6 años. Aguárdame un ratito entonces, que tenemos que charlar. Aguante y abrigo como me juega el sin bocear. La casa se usa la uña y termina con un facial. Con meterle me tuyo con percocial. Baby, yo tengo un cohete con destino a tu boquete. Me siento cartero a tu buzón, quiero entregarle mi paquete. Perdí un filico mayor, siempre sale un palo, ya va a entrar palete. Que tiene a todas las putas en violete. Me siento cartero a tu buzón, siempre sale un palo, ya va a entrar palo, ya va a entrar palo, ya va a entrar palo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Haloто, pa' ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, lo que estás viendo, más y más rugby acá en Chilecito La Rioja. Sí, este material es exclusivo de 22 yardas rugby, y además de todas las fotos que les estoy llevando y la crónica que va a estar adjunta a todo este material. Bueno, un día soleado, ya lo estás viendo, con las montañas atrás, divina, nuestra cordillera. El recibimiento ya les conté que fue genial, tienen las voces de los protagonistas de la historia, ahí lo tenemos a uno de los árbitros, Hernancito Reynoso, que está alistado. Comiendo, me dice, así que bueno, estos son los protagonistas del rugby argentino, ¿sí? Comienza el partido, me callo y anda disfrutando las imágenes. Mucha gente para este Seven, es la segunda edición, ¿sabés? Seven del Torrontés, riojano, acá en Chilecito La Rioja. Te estoy dando una vuelta como para que puedas ver la cantidad de gente que hay hoy. Y volvemos a la cancha. ¿Será? ¿Será? Sí, señores. se van reacomodando con un personaje que ha venido desde Buenos Aires a visitarnos en esta ocasión el nombre de ella es Patricia Millán si no me equivoco y está encargada de un asadio en Capital muy buenas tardes hola mis amigos gente tan querida que siempre trato de nombrarlos en otros porque la gente somos siempre buenos hacedores de esta patria en este caso hablamos en el mismo idioma hablamos de rugby y vengo con esta propuesta de hace 3 años que está el programa al aire 22 yardas rugby en donde te cuento ese rugby que podemos ver entre los clubes de base equipos en formación y veteranos ahí es donde está toda la salsa digamos en donde se comparten los asados en donde está la gente toda unida en donde se ve que está el entrenador comiendo con los pibes en donde ves que están los padres jugando con los chicos en donde está toda la familiaridad que implica ser un jugador en los rugby porque yo creo que el deporte principalmente busca a que la gente se una y que comparta momentos lindos exactamente viste que el deporte une el deporte te pone en ejercicio esos valores que traes de tu casa y si es así como decís vos me tiran todo esto y tratando de de reflejar la cantidad de cosas buenas que pasan amigos eso fundamentalmente queriendo la verdad que tengan este pensamiento y yo creo que me comentas un poco más de qué es para vos el rugby o cómo comenzaste con este deporte sí bueno lo primero que quiero contarles es que no estaba ajena al deporte porque soy instructora en fitness pero cuando conocí el rugby me di cuenta que el rugby es mucho más que un deporte es una disciplina de vida en donde las bases están con respecto a los valores están en los valores ellos ponen un acento bastante pronunciado en el respeto a la solidaridad a la camaradería y viniendo acá me acabo de enterar que ahora la UNDEC la universidad está acoplándose al rugby qué mejor para la universidad que un par como el rugby que trabajan en lo mismo unos instruyendo otros desde los valores la combinación va a ser explosiva y va a dar resultados contundentes me parece esperemos que sea así y yo creo que es bueno esto que recalquemos que el deporte ayuda mucho también al desarrollo mental porque por ahí uno cuando estudia se estresa y qué mejor forma de sacar todo ese estrés y hacer como un cable a tierra que con el rugby un deporte que es de contactos un deporte que te despierta de la nada es como que por ahí vos venís como medio colgado y entras a la cancha y ya te metes en un tache y como que volvés en sí no sé si te habrá pasado te conectás te conectás desde otro lado ante tanta presión vos venís acá y encontrás familia encontrás amigos encontrás un momento de relax para tu cabeza pero también para el alma el rugby es muy espiritual el rugby realmente generás amigos para toda la vida conozco muchísimas casas puedo ir a hablar hasta la noche y más contándote ejemplos de solidaridad acá ha habido en el rugby gente que por ahí jugadores de rugby que se quedan sin trabajo y los amigos le hacen una vaquita hasta que consiga laburo por ejemplo ¿sí? no sé los chicos que están en inferioridad de condiciones la situación económica gente que no tiene familia al club vienen al club encuentran familia y se juntan con pares ¿sabes lo importante que es? que los chicos se relacionen con sus pares con chiquitos de la misma edad no les robás la inocencia les alimentás su crecimiento en la etapa en la cual estén y la combinación de las dos cosas me emocionó saber que ustedes la universidad ahora están acompañando este Seventor Rontés Riojano a mí me pareció y quedate seguro que se van a enterar más de uno desde mi lugar me voy a ocupar me parece perfecto entonces muchísimas gracias por estar apoyando el proyecto que bueno estamos encarando hace muchísimo poco los chicos de UNDEC y como para cerrar esto y que no se haga tan largo a mí me gustaría que vos nos dejes una reflexión para nosotros que estamos acá como tratando de forjar estos ideales dentro de la universidad porque como vos sabés la universidad es nueva nuestro pueblo también es nuevo en estas cuestiones por lo que nosotros lentamente vamos forjando esto y yo me gustaría que vos lees un par de palabras para que nos podamos compartir la universidad la facultad es un mundo maravilloso es un gente que están dispuesta a todo y a ir por más también yo lo único que les pido que se dejen influenciar creo que es la palabra pero cuerpo y alma todo todo por el rugby y van a ver que es maravilloso y a la vez rescatar que ustedes también son grandes hacedores de este país no solamente van a contribuir con el rugby sino que los chicos estudien me parece me parece altamente positivo para todo para el resto de la sociedad para el país para el mundo así que gente vamos vamos por más vamos vamos todos juntos eso es lo que quiero dejar como reflexión juntos es mejor juntos podemos ¿vale? exactamente o como decimos en nuestro programa que ninguno de nosotros es tan fuerte como todos nosotros juntos y ya está y cerramos así la nota porque genial exactamente muchísimas gracias Patricia así que bueno ya saben nos pueden escuchar todos los martes y jueves por el 90 vio un punto vamos a a a a ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien por mí, bien! ¡Bien por mí! ¡Bien por mí! ¡Bien! ¡Bien por mí! ¡Bien! ¡Bien por mí!